En esta segunda parte de nuestro viaje por la Patagonia, vamos a explorar el Parque Nacional de los Glaciares. Y caminaremos sobre uno de los glaciares más famosos del mundo y el más accesible de la Patagonia. El Perito Moreno. En el video anterior fuimos al Museo del Glaciar donde aprendimos que el Perito Moreno es de los pocos glaciares que se encuentran en equilibrio. Quiere decir que lo que gana y pierde cada año es similar y no hay retrocesos considerables a diferencia de otros glaciares de la región. Este glaciar lleva su nombre en honor al científico, explorador y geógrafo argentino Francisco Moreno, quien fue el perito experto que ayudó a establecer los límites fronterizos entre Chile y Argentina en el sector de la Patagonia. Para empezar esta ruta vamos a salir desde la ciudad del Calafate hacia la península de Magallanes, donde encontraremos las pasarelas del Perito Moreno. Y les cuento un poquito antes de llegar cómo es la ruta. Bien, de Calafate donde están van a tener que transportarse como que una hora, una hora y media, lo mucho. Este es el Parque Nacional de los Glaciares. Tienen que conseguir un transporte si es que en el tour no les ofrecen. Si es que les ofrecen en el tour que vayan a tomar, yo les recomiendo que lo tomen, porque puede ser que sea un poquito más económico, pero si es que no, como en nuestro caso, no puede por diferentes motivos, pues hay transportes, hay taxis que los pueden llevar, es cuestión de coordinar. Nosotros hemos contratado el tour con Hielo y Aventura, que también acá les dejo los datos. Hay diferentes tours que pueden hacer en Perito Moreno. El más básico es que vayan por su cuenta y caminen por pasarelas. Esos no necesitan ningún tour, la verdad. Lo otro es que vayan con un tour, hagan eso. Lo segundo es que vayan con navegación. Y lo tercero es que hagan mini trekking. Ah, bueno, hay un cuarto también que se llama el Big Ice. O lo llaman de diferentes maneras, pero es tener un trekking mucho más largo de varias horas en el hielo. Entonces, allá les vamos a contar más detalles cuando lleguemos, qué es lo que vamos a hacer, cómo es el tema de las pasarelas y todo, porque también nosotros estamos aprendiendo. Así que nos ha tocado un día un poquito nublado. Eso es impredecible, la verdad. Depende del pronóstico del tiempo, varía mucho. Igual nos han dicho que hay microclima, que puede ser que un momento llueva y otro momento como que baje un poco. Las entradas para el Parque Nacional de los Glaciares pueden comprarlas online o en el mismo parque, en la puerta de ingreso. Y tienen la opción de que si van a venir dos días consecutivos al parque, el segundo día tienen 50% de descuento en el precio de la entrada. Aquí les dejo la referencia de la entrada en dólares. Para extranjeros es de 13 dólares y residentes nacionales de 4 dólares aproximadamente. ¡Ya hemos llegado, hemos llegado! Pero recién vamos a ver, vamos a ver la primera cara de Perito Moreno. La primera cara de Perito Moreno. A ver cómo se ve. Como les contaba al inicio, el Perito Moreno es de los glaciares más accesibles del mundo. Es por ello que ni bien llegues, ya tendrás una primera vista de este hermoso glaciar. Solo estando aquí, sientes esa energía que te transmiten estas enormes masas de hielo, las cuales fueron idénticas a las que dominaron parte del planeta durante la etapa de glaciación, hace millones de años, y fueron testigos del nacimiento de la humanidad. Estaba muy sensible, amigos, pero la verdad que emociona mucho llegar hasta aquí. Y solo espero que les dé mucho más ganas venir pronto a este lugar y emocionarse como yo. Hasta las lágrimas. Acá van de encontrar un poco más de detalle de las rutas. Tenemos cuatro rutas. Esa, la verde, la roja, la amarilla y la azul. La verde nos han dicho que es la que va por el bosque, por la parte verdosa. Entonces, si se tienen que priorizar, yo diría que esa no vayan por ahí. La azul también va por otro lado, por el lado norte. Ahora es otra cara del perito moreno. Si tienen que priorizar dos rutas, es la que vamos a hacer nosotros, que es la roja más la amarilla. Vamos a ver en cuánto tiempo lo hacemos. Aproximadamente, creemos que nos vamos a demorar una hora. Bueno, nos ha tocado un día lluvioso. Este es lo bacán de este lugar. Que la verdad que no vas a saber dos días o tres días antes recién de venir. Es un golpe de suerte. Lo bueno es que no hay mucha gente y vamos a poder tomar fotos. Y lo bueno también es que el perito moreno no está lejos, entonces se puede ver fácilmente. Este glaciar forma parte del circuito del Parque Nacional de los Glaciares, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1981. Miren, estamos en el mirador amarillo, perdón, el corredor amarillo. Y lo van a poder identificar porque acá tienen marcas. Entonces, para que no se pierdan. Tienen marcas amarillas. Y no hay problema si es que quieren hacer como que cruces. Miren qué bonito. Igual el paisaje es hermoso. Sí, lo loco es... ¿Cómo puedes tener verde y a la vez blanco? Claro, la nieve, ¿no? Para nosotros es distinto. Pues porque nuestros nevados están a la altura. En Perú es así. Pero acá estamos a 250 metros de altitud. Acá. Increíble. La parte central, que es la más bonita, que es la más alta, 70 metros, ¿no? Por eso es... Aproximada. Es la que más impresiona. Sí. Y ahí tienes el lado izquierdo, que es el lado sur del glaciar. Que es 40. 40 metros, ¿no? Por ahí también van los tours para hacer el trekking. ¿El que vamos a hacer? Y por el lado norte, que está a la derecha de ustedes, es el canal de los témpanos. ¿Qué es donde se dice? Los témpanos. Iban al lago de Argentina. Ajá. Sí, estamos en el circuito rojo. El circuito rojo te va a la zona sur del glaciar. Sí. Que es la parte más baja. Que es la parte más baja, donde te puede estar más cerca del glaciar. Pero ese lado del glaciar es el que es de 40 metros. A comparación del centro, que es 70 metros. El más alto, ¿no? Sí. El más alto. Como baja, se ve más alto. Qué increíble, qué increíble. Es más imponente. Claro. O sea, pensaría uno que, porque es el lado más corto, no. Pero se ve imponente porque ahorita estás abajo. ¡Guau! O sea, pensaría uno que es el lado más corto, no. O sea, pensaría uno que es el lado más corto, no. Bueno, viajeros, hemos llegado al muelle bajo las sombras. Y desde aquí embarcamos para hacer el mini trekking. Primero vamos a navegar por aproximadamente 15, 20 minutos. Y de ahí vamos a comenzar a hacer el trekking. Entonces, como les decía, ustedes pueden llegar con transporte propio. Nosotros hemos llegado desde las pasarelas de Benito Moreno y ahora nos estamos embarcando por acá. Está haciendo mucho frío, así que, y va a ser frío, porque vamos a navegar. Así que, uff, ojalá soportemos. Si bien a fines de año la probabilidad de lluvia es mucho menor, puede tocarte un día como este. Algo nublado y con pequeñas precipitaciones. Pero con fe, que yo sé que va a mejorar cuando estemos en el glaciar. Esta es otra de las maneras de conocer el glaciar, navegando. Así que nosotros, como parte de este tour, vamos a conocer la cara sur del glaciar Perito Moreno. Desembarcamos para poder empezar el trekking. Este tour no incluye comidas, por lo que deberás de llevar tus snacks como para almorzar algo rápido y tener energía durante el día. Una vez que recibimos las indicaciones, vamos a caminar por toda la costa. Este es el bosque patagónico, que para esta época la encontrarás así de verde. Durante la mayoría del recorrido irás acompañado de la vista del glaciar, como para no olvidar dónde estamos. Luego los guías nos contarán sobre la formación del Perito Moreno y otros datos interesantes. Por eso el Moreno es particular con respecto a otros glaciares. Ustedes se imaginan que en esta zona caen 8.000 milímetros anuales. En el Calafate caen 400 milímetros anuales. Por eso allá es Estepa, acá caen 1.500, bosque andino patagónico. Y ahí arriba no para la fabriquita de hielo nuevo. Caen unos 25 o 30 metros de nieve al año. Entonces se va acumulando esa cantidad de nieve todos los años y por peso propio se empieza a compactar. Y la nieve más antigua, con el paso de 10, 15 años, ya se transforma en cristal de hielo nuevo. Que es el nuevo aporte que empuja de una zona alta a una zona baja. Vale decir. ¡Oh! Es lo que pasa por grabarme. Bueno. Apunto de empezar el mini trekking. Sí, bueno, ya estamos empezando. Acabamos de ver unos desprendimientos espectaculares. No saben lo que es. No todo se puede grabar. Evidentemente porque es de pronto. Pero bueno, justo cuando Lili estaba explicando, ahí se vio uno. Y luego ha habido otro más grande. Y luego se viene en Ahola porque es como una playa. Pero está genial. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! Ahora sí, con nuestros cascos y los grampones bien puestos en nuestras zapatillas, estamos más que listos. Será un poco más de una hora de trekking en el mismo glaciar. Vamos. Ah, está perfecto. No hace mucho frío. No hace tanto frío. No, no, no. Está tanto frío. La técnica para hacer el hielo, ¿no? Como Pati. Como Macpato. Escaldado. Escaldado. la ruta la sentí bastante segura en lugares más empinados o que podrían representar algún riesgo tienes estas barandas de donde sujetarte y ayudarte a subir por lo cual hace que este trekking sea accesible para la mayoría de personas en el camino nos encontraremos con varios sumideros que son estos huecos donde fluye el agua y en los que hay que tener bastante cuidado pues no sabemos la profundidad que puedan tener y cuánto podría calar hay que seguir la ruta y no desviarse y y y y y y y los paisajes son incomparables yo creo que vale completamente la pena conocer el glaciar de esta manera porque caminas sobre él si tu presupuesto te lo permite también puedes hacer el trekking más largo que es de tres horas es el big ice pero igual el mini trekking vale completamente la pena ¡Salud! ¡Vamos a tomar un whisky! ¡Salud! Lo bueno de venir por tu cuenta y no estar dependiendo de repente del transporte del tour es que nosotros hicimos la pasarela al inicio pero también pueden repetir un poquito más después una hora más, media hora más lo que cuenten pueden repetir poder disfrutar de esta maravilla finalmente y despedirse de una forma maravillosa por la tarde completamos el recorrido que nos faltó en las pasarelas y pudimos por fin grabarles uno de los desprendimientos que verán por aquí gracias por llegar hasta aquí no olvides dejar un like, comentar y suscribirte al canal nos vemos en el siguiente capítulo en la Patagonia Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!